Hacer, aunque después me equivoque, que no me arrepentiré, pero no hacer sabiendo que estoy equivocado, porque de ese modo, tarde o temprano, tendré que rendir cuentas. Cuando los objetivos son honestos, puros, me arrepiento por lo que dejo de hacer y nunca por lo que hice, independientemente del resultado, y no dejar de hacer por temor a equivocarme, porque así no haré, ya que sólo no se equivocan los que no hacen, pero sólo los que hacen son los que verdaderamente triunfan. Solamente los que hacen son los que viven. Hacer, sabiendo que sólo hago cuando creo en lo que hago, cuando hago algo que otros me hacen hacer y no creo, no hago, hacen. Por lo tanto, hacer, pero no lo que otros crean, sino lo que yo creo que tengo que hacer, y no hacer lo que otros hacen si no siento hacerlo. Hacer, sabiendo que cuando haga, quizás no haga lo que otros esperan que yo haga, pero nunca hacer, nunca, lo que no me gustaría que el otro me haga. Hacer sin presión y ser respetuosamente libre y no dañar al otro en mi hacer. Hacer para servir, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hacer con fe, con firmeza, sin vacilar, que es la única manera de hacer, pero sobre todo hacer con alegría, con amor, que es la mejor manera de hacer. Hacer y no ceder hasta terminar o que sienta que me equivoqué, porque quien renuncia ante las dificultades no hace, sólo intenta. Y aunque no está mal cuando intento, es mucho mejor cuando hago. Hacer, sin mirar la dimensión de mi obra, que la grandeza no está en el tamaño sino en la forma como lo hago, y que cuando haga, no me preocupe en que sea una obra grande, más bien que me ocupe en que para mí sea una gran obra. Hacer, pero hacer lo que mi espíritu y no mi ego me dicta, porque en ese hacer está la felicidad. Cuando siente interiormente que deba hacer algo, debo hacerlo, comenzando con lo que tengo. No decir si tuviera esto, si esto fuera distinto, si tuviera más dinero. Empezar con lo que tengo. No esperar que se den las condiciones ideales para comenzar. No permitir que la mente vacile, porque parecerá imposible. No quejarme por lo que no tengo y sacarle provecho a lo que ya tengo. No dejar que las dudas y los miedos paralicen la iniciativa. El que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Si espero que se den las condiciones perfectas, nunca haré nada. Y tampoco haré nada si espero hacer mucho. San Francisco decía, Comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Hacer y dejar hacer y no permitir que nada ni nadie me impida hacer lo que siento hacer. Pero siempre hacer el bien, porque hace bien el que no hace el mal, y hace mal el que no hace el bien. Y si no puedo hacer el bien, al menos no debo hacer el mal. El tiempo de Dios, que no es mi tiempo, pone las cosas en su lugar, y lo bueno termina bien, y lo malo termina mal. Todos tenemos un don, hay que tratar de descubrirlo. Es el sentido de nuestra vida. Descubrámoslo. Llevémoslo a cabo. Y no nos pasemos viviendo una vida que no sentimos. Porque la vida se trata de hacer lo que sentimos que vinimos a hacer.